Si necesita asistencia para planificar su viaje, utilice el planificador de viajes interactivo del RTC. Lo encontrará en línea en rtcsnv.com. Simplemente escriba su punto de partida, destino, hora de llegada o hora de salida, y presione GO. Y deje que el planificador le provee el viaje. Un mapa y una lista de rutas aparecerán. Para obtener asistencia adicional, llame al servicio al cliente al 702-228-RIDE-7433.